Pisis, bienvenida, bienvenido a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Pisis, hay un mensaje en este video para ti, hay un mensaje para ti, así que escúchalo hasta el final. Ten en cuenta claro que se trata de una lectura general, de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo oír y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen para ti. Vamos a ver cómo está esta semana del 5 de febrero hasta el 12 de febrero de 2023 para mi gente bella de Pisis. Pisis, yo veo que ha habido alguna decepción, algún problema fuerte a nivel emocional. Por favor, ten en cuenta cuando hablo de amor, no solamente me estoy refiriendo a la pareja, también amigos, familia, etcétera. Yo veo aquí un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte que tú has vivido, que tú has vivido, amiga, amigo de Pisis y que ahora está empezando a sanar y es un proceso importante que sane. También debes tomarte ese tiempo para sanar, debes tomarte ese reto, ese espacio para sanar de tus heridas emocionales, ¿ok? Y también debes de esta semana, Pisis, atender tus prioridades. Si tu prioridad es tu pareja, dale más tiempo a tu pareja. Si tu prioridad es tu familia, dale más tiempo a tu familia. Si tu prioridad es tu trabajo, dale más tiempo a tu trabajo. Pero debes de alguna manera esta semana elegir cuáles son tus prioridades y atender esas prioridades, ¿ok? Mira, yo lo que veo es que vas a estar con requerimientos de la pareja, de la familia, de los hijos, de los padres, de los amigos. Todos van a pedir de ti cosas, ¿sí? Que los escuches, que les prestes atención, que les des tiempo. Pero yo veo que hay un elemento en el que tú tienes que concentrarte. Y yo veo que es tu pareja. Si es que tienes pareja, claro. Yo veo aquí esta pareja o esta posible pareja. ¿De acuerdo? Debes darle atención. Hay, hay mucho amor aquí que puede, que puede generarse. ¿Sí? Hay mucho amor todavía por dar. Hay mucho amor todavía por recibir. No está, todo el amor que puede existir no está todavía manifestado. ¿De acuerdo? Pisis, esta carta también me habla. Si tú eres una mujer en edad fértil o estás o eres hombre con una pareja que está en edad fértil, me puede hablar de embarazos. Si es que es tu caso, si es que estás embarazada o tu pareja está embarazada, es una muy buena carta. Me augura cosas muy buenas en cuanto al término del embarazo. Las cosas van a marchar muy bien. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, mira, atiende, atiende a tu pareja. Atiende a tu pareja. Es muy importante. ¿De acuerdo? Pisis, vamos a ver cómo está el tema de la salud. Quiero invitarte los días martes y viernes hay lecturas de tarot en vivo totalmente gratis. Solamente te conectas a la transmisión y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti. Como te digo, totalmente gratis. Así que suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando iniciemos con la transmisión y tú puedes hacerme tus consultas. Vamos a ver qué me dice el tarot con respecto a tu salud. Pisis, para esta semana del 5 al 11-12 de febrero de 2023. La templanza. La templanza. Pisis, por favor, moderación en todo. No consumas demasiado alcohol, pero tampoco es necesario que dejes el alcohol por completo. A menos que lo diga el médico. Por favor, ten en cuenta. Esta es una lectura de cartas. No es un diagnóstico médico. ¿Ok? Te puede dar pistas, pero no te va a decir exactamente qué es lo que va a pasar con respecto a tu salud. Por favor, visita al médico. Visita al médico. Moderación. No consumas tanto azúcar. Para mis amigas, mis amigos de Estados Unidos, de México, de Colombia, de toda Latinoamérica. Consumimos muchas bebidas azucaradas. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y son malas. ¿Ok? Trata de mantener moderación. Moderación con las grasas. Yo sé que aquí comemos rico. Sí. Yo sé que nos gusta la mantequita de chancho. Yo sé que nos gusta el cuero, el cuerito del cerdo. Yo sé que nos gustan las empanadas. Que nos gustan tantas cosas deliciosas que hay en nuestros países. Sí. Pero con moderación. Con moderación. En eso son admirables mi gente linda de España con esa dieta mediterránea tan buena, tan saludable. Sí. Moderación. Moderación es importante. Mira, esta semana, en cuanto a la salud, es importante que tomes la decisión de cambiar tus hábitos. Esta carta, volviendo un poquito atrás, hablando no sólo la moderación. Si es que tú estás enferma, si estás enfermo, esta carta es muy positiva. Me dice que si sigues del tratamiento, todo va a salir bien. ¿Ok? Así que eso por descontado. Esta carta me habla de tomar decisiones, de tomar decisiones, por ejemplo, en lo que ya comenté, de una dieta mejor. Y también con respecto a la actividad física, por ejemplo. Sí. Sal a caminar, muévete un poquito. Es muy importante. El diablo. El diablo. Esta carta me indica posibles problemas en los órganos sexuales de hombres y de mujeres. ¿Ok? Por favor, a cuidarte de infecciones, a cuidarte de infecciones de transmisión sexual, a cuidarte de, en fin, todo lo que tenga que ver con tus órganos reproductivos. Es importante que te cuides siempre. Y esta carta me lo recuerda en este momento. Pisis, vamos a ver finalmente cómo está el tema del trabajo y del dinero. Si es que te está gustando este video, por favor, regálame un pulgar arriba. Me ayuda muchísimo. Un me gusta me ayuda un montón. Y también déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y cuéntame si esta lectura está resonando contigo. Pisis, vamos a ver cómo está el trabajo y el dinero esta semana del 5 de febrero de 2023. Vamos a ver. Dinero. Unión. Uy. Pisis, muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Viene dinero. Viene dinero esta semana. ¿Sí? Y viene una unión. Si tú estás buscando un trabajo. Pisis, si tú estás buscando un trabajo, esta carta es fenomenal junto con esta. Un inicio, algo que inicia, que ilumina, que crece, como el sol hace crecerlas. A las plantas. Igual vas a hacer crecer tu dinero, tu trabajo y todo por esta unión. Esta unión de un nuevo trabajo, un nuevo empleador, un nuevo cliente. Esta semana va a ser muy positiva. Y además comienzas con dinero. Ok. Viene dinero, viene una unión y esa unión va a traerte muchísima, muchísima, muchísima prosperidad. Pisis, ¿sí? Así que una lectura estupenda, estupenda en cuanto al tema del dinero y del trabajo. Vamos a ver aquí. Mira esta, esta situación que va a hacer crecer tantas cosas. Te va a ilusionar un montón. Puede ser un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Va a ilusionarte mucho. Ahora bien, va a ser bueno, pero no va a ser tan bueno como tú te ibas a ilusionar. Ok. Los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra. Esta es una excelente oportunidad que se te abre esta semana. Excelente oportunidad. ¿De acuerdo? Pero por favor, no te ilusiones demasiado. No va a ser la panacea. Todo, todo va a solucionarse. No. Es una buena oportunidad. Muy buena. De hecho. Sí. Muy buena. Pero tómalo siempre, siempre con realismo. Con la mente muy, muy clara. Muy, muy centrada. Muy centrada en la realidad. ¿De acuerdo? Así que Pisces, yo veo una semana fabulosa para ti en cuanto al trabajo y al dinero. Mi nombre es Julio Aguada. Ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti. Quiero invitarte a que veas esta lectura con las cartas del tarot Zen para tu signo y también esta meditación guiada que está en mi canal secundario y que puede ser muy, muy favorable para ti. Recuerda cultivar siempre la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.